1, 2, 3 Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que la queremos hacer Que la queremos hacer Aunque sea un pedacito Pero queremos hacer ¡Ustedes son los que nos hacen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Corre duro todavía, Mauricio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ando muy llena! ¡No está bueno! ¡Tiene leche! ¡Ya está rico, pero ando rellena! ¡Pruébelo, apruebelo! Ya lo probé, le digo que está rico, pero ando rellena ¡Pruébelo otra vez! ¡Es que sí está rico! ¡Es que está rico, pero ando rellena! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Ay qué lindo! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Vamos! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡La lengua, la lengua, la lengua! ¡No se muevan, no se muevan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y ustedes no me querían barrar! ¡Sapo! 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 ¡No! 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 Un beso de cuatro Un beso de cuatro Un beso de cuatro Un beso de cuatro Y Y se preguntó si teníamos muchas novia Muchos novios tiene Muchos novios Muchos novios Muchos novios Ah bueno Un beso de cuatro Un beso de cuatro Bueno chicos, entonces fin terminamos y luego vemos qué hacemos. Así que, adiós y feliz cumpleaños. ¡Silvia! ¡Happy birthday Silvia! ¡Love you! ¡La queremos!